El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, aseguró que el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de aspirar a la reelección lo convierte desde ya en candidato, a pesar de que las inscripciones comiencen el próximo 25 de enero. Sánchez aseguró que espera que el lunes, antes de las 5 de la tarde, Santos radique la manifestación escrita o de manera personal de aspirar a la presidencia para el periodo 2014-2018, y así se de inicio oficial al proceso de las elecciones presidenciales. El registrador también informó que la fórmula vicepresidencial solo se conocerá con certeza el día en que se inscriba oficialmente su candidatura.